Hoy estoy aquí, mañana y a lo pasado, mañana por donde sigo Hoy estoy aquí, mañana y a lo pasado, mañana por donde sigo Tu cartita recibirás, mi nombre no te habrás, pero tu es el que me lo hay Tu cartita recibirás, mi nombre no te habrás, pero en mi presencia ya no lo hay Viva Chiva 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 Antonia Huaynate, toda la vida por allá escucho, que viva el santo Hoy estoy aquí, mañana y a lo pasado, mañana por donde sigo Tu cartita recibirás, mi nombre no te habrás, pero en mi presencia ya no lo hay Tu cartita recibirás, mi nombre escucharás, pero en mi presencia ya no lo hay Una vueltecita, como el Tenia Huaynate, feliz cumpleaños La reina de los tuyos, el manchay querido Andame este cholo, ya no te quiero ver, por más que te quiero, te asustes Que viva el amor Antonia, que sigas cumpliendo muchos años más de vida madrecita a mí ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso es pasito! ¡Eso es pasito! ¡Eso es pasito! ¡Eso es pasito! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Tres, uno por los santos! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Gracias! ¡Que los muertes los aplausos! ¡Que Dios siga derramando!